Se trata de un proyecto de declaración manifestando beneplácito por la convocatoria y participación del Centro de Encuentro y Trabajo en el primer curso de introducción al equinoterapia. Presentado por los concejales, señora María del Carmen Mocelo de Benzo, la señora Alejandra Elena Canes y el doctor Juan Esteban Vivalda del Partido Justicialista. Quiero hacer mención que modificamos el encabezamiento, hizo un acuerdo de presidencia, donde debe decir Centro de Encuentro y Trabajo, el proyecto decía terapia y nosotros lo reflejamos como Centro de Encuentro y Trabajo, pero es Centro de Encuentro y Terapia. Quiero aclararle eso al bloque justicialista. Muy bien, un miembro del bloque le va a dar el punto. Proyecto de declaración manifestando beneplácito por la convocatoria y participación del Centro de Encuentro y Terapia SED en el primer curso de introducción a la equinoterapia. Visto la convocatoria y participación del Centro de Encuentro y Terapia SED en el primer curso de introducción a la equinoterapia realizado el día 1 de julio del corriente año y considerando que la equinoterapia es un método terapéutico que utiliza al caballo, las técnicas de equitación y las prácticas secuestres dentro de un abordaje interdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación, buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y social de personas con capacidades diferentes. Que entre sus beneficios es dable mencionar que favorece la atención, el control postural, la coordinación motora, la relajación, el equilibrio, el fortalecimiento de los músculos, el control cefálico, el funcionamiento del aparato respiratorio, la regulación del tono muscular, los aspectos psicológicos como autoestima, la seguridad en sí mismo y la independencia. Que este método está destinado a personas con dificultades físicas, niños con problemas de atención, conducta y aprendizaje y personas con capacidades diferentes. Que desde hace una década el SET brinda en sus instalaciones al servicio de equinoterapia a personas e instituciones de nuestra ciudad y la zona, a través de un equipo profesional especializado, conformado por la psicomotricista y equinoterapeuta Karina Freire, el doctor Hugo Giuglioni, el auxiliar de equinoterapia Marcos Ruiz y la directora de la entidad licenciada María Estela Croaz. Que dicha institución ha sido precursora en la implementación de esta terapia alternativa, con avances y logros que merecen la atención y valoración de sus pares, lo que se refleja con la convocatoria de víctimas. Por dos puestos, el Consejo Municipal de San Carlos Centro declara. Artículo primero. Expresar su beneplácito por la convocatoria y participación del Centro de Encuentro y Terapia SET en el primer curso de introducción a la equinoterapia realizado el día 1 de julio del corriente año. Artículo segundo. Remitir copia de la presente de la institución mencionada en el artículo primero. Artículo tercero de forma. Este proyecto de resolución, de declaración, perdón, lleva a la firma de la señora María del Carmen Mocelo de Benzo, del doctor Juan Esteban Ibalda y de quienes habla Alejandro Lina. Muy bien, este proyecto de declaración va a ser girado a la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social.